No os dejaréis, eh, más es... ¡Apuestas! ¡Ey, tres, dos, uno! Estoy en la despensa y me he encontrado a un rapero malo Bueno, ¿qué digo? Uno, me he encontrado a dos Estoy en la despensa, maricón Vuestros recuerdos de vuestros padres se guardan junto al alcohol Sí, bueno, ¿y tú qué lo quieres hacer, nigga? En la despensa tú vas todo el día a coger la comida Que te pones ahí a comer doritos Y acabas todo puesto comiendo chocolatinas Comiendo chocolatinas, Pargelo Tus patrones más vacíos que en defensa de Peter Languila Espera, no lo hacías, que yo aquí soy mejor So cabrón, no he pensado y el Martín ya te vacila Está vacilado, de comida me tiras, neno No soy el Tinder, pero de tos soy el bueno Tú eres el malo y yo te gano por lo menos, por lo pronto Si me haces un tongo yo te bailo en tu tumba, Memo Pues como bailes es que me despierto Ojo y te meto para el mundo de los muertos Y te digo, joder, es que te la voy a meter adentro Y eso tan solamente lo voy a hacer sin tener el cuerpo Te celebro el cuerpo, que dices de bailar Yo te parto, vegano, yo lo celebro Espera, tú, da más pena bailando Que recuerda, eres como Michael Jackson Recordando su pasado negro Claro que sí, hermano La verdad que tú eres un chico muy gracioso Claro que sí, porque bailas en tu tumba Peter Languila también y era más famoso Hostia, Peter Languila nunca me la habían tirado Ser inerte, que es que tanto va contra nosotros y es que no tienes suerte Es verdad, vamos a bailar aquí un poquito Que contra estos dos chicos me estoy marcando el tango de la muerte Tongo de la muerte, tú pierdes y dices que ha sido Tongo por siempre No lo comprendes Espera que te parte y lo hace desde siempre Joder, respóndeme a mí y déjate tirarle a él Pues te respondo a ti, pero porque quieres que te responda ¿Acaso, en serio, no quieres pasar de ronda? Porque eres un puto malo y un toyaco Si te respondo a ti, no pasas la ronda, claro Joder, es que eres un malo y un toyaco Te dice el chaval, hostia, lo siento mucho Que no sabía que estaba rapeando contra Khan Me cago en la puta, hermano Si es que detente, porque tú seguro que eres el más malo Última Me toca contra Khan Me lo dice el hermano de Neymar Que va a jugar y de fiesta se va Y dice que se va a lesionar Pero no va a hacer nada Es que eres una mierda, loco Te corto tu yugular Tiempo Vamos, Martín Se va, un juego No, no, no